Bienvenidos a nuestro ejercicio Instalando puertas y ventanas Vamos a ver una de las poderosas herramientas de Revit que seguramente serán decisivas para que usted abandone los planos en dos dimensiones su antiguo AutoCAD y entre de lleno al mundo de la tercera dimensión Aquí tenemos nuestro pequeño proyecto y miren, vamos a verlo desde una vista tridimensional aquí donde tenemos nuestro árbol de navegación o lo que se llama la paleta de navegación damos nosotros doble clic aquí en la vista 3D aquí podemos estarla viendo inclusive ustedes ya saben, vamos aquí al icono del ojo y los vectores un icono bastante desconcertante por cierto vamos a darle aquí un clic en el tachecito y miren, vamos aquí a donde dice elementos de puerta bueno, vamos a ver que puertas tiene Revit para nosotros bueno, aquí nos dice que tiene algunas que son simples dice simple a ras de 7x2, de 80, de 90 o sea, son puertas sencillas para intercomunicación pero algo que es realmente sorprendente en Revit como ya pueden haber visto en su libro electrónico es la enorme cantidad de posibilidades que hay de puertas y ventanas inclusive estas ventanas en escuadra y para esto miren, vamos nosotros aquí a propiedades vamos a darle un clic a propiedades y aquí donde dice cargar bueno, aquí donde dice cargar vamos a buscar algún otro tipo de puerta esta es la biblioteca métrica que viene en Revit si falta alguna parte de ahí pídanosla con toda confianza al centro de soporte inclusive tenemos por ahí miles de bloques para ustedes bien, por aquí tengo yo un directorio que se llama personal tengo aquí algunos elementos que pues yo he encontrado agradables y entre ellos, entre ellos por aquí tenemos por ejemplo una bañera para una tina de hidromasaje tenemos por aquí algunos lavabos de pedestal vamos a ver que tenemos más por aquí una regadera y un baño ¿dónde está la puerta? vamos a ver aquí está la puerta bueno, aquí tenemos una puerta una puerta encristalada es la puerta y tiene sus vidrieras a los lados vamos a decirle abrir aquí ya la debe de estar cargando en este momento vamos a esperar un segundito aquí se ve el avance la barra 86 90 todo esto yo les aconsejo que lo hagan ya cuando hayan terminado todo el proyecto todo esto pues tiene su peso específico dentro del archivo y pues nos va dificultando poco a poco lo que puede ser la presentación vean ustedes ahora esto ya estoy yo sobre el muro simplemente me desplacé sobre el muro pude haber elegido cualquier otro en cualquier otra dirección y en cualquier otra forma o sea, inteligentemente el programa me acomoda la puerta en el muro hacia donde me desplace bueno, esto se trata de la puerta de entrada la puerta de bienvenida y miren también que agradable que me coloca las cotas hacia otros lados en este caso pues ya me está dando la oportunidad de centrarlo a 1.54 de cada una de las esquinas le damos un clic y pues esto ya quedó hecho me voy por aquí a donde dice modificar porque ya no deseo instalar otra puerta de este estilo y aquí ya tengo mi puerta lo que es interesante también es que si yo me pongo aquí en el de planta baja pues también aparece la puerta algo también es que yo le puedo indicar si le doy un clic a la puerta hacia donde quiero que abra y en que sentido realmente agradable vamos a dar aquí un clic clic en la vista de 3D bueno, vamos a instalar una de estas ventanas una de estas ventanas en escuadra en nuestros cursos de architectural desktop nuestros amigos nos piden mucho ver la forma de una ventana en escuadra bueno, vamos aquí a la vista nuestro ojo mágico a ver donde quedó un clic nada más aquí la tengo vamos a darle aquí un giro al proyecto y vamos a verlo aquí por la parte de atrás vamos a decir que la vamos a instalar a la cocina vamos a darle aquí en salir una ventana vamos a ver aquí están ventanas una ventana de estas de escuadra que tanto le gusta a nuestros amigos de los cursos de architectural desktop bueno, vamos a poner aquí encargar y vamos nuevamente aquí a la biblioteca personal y vamos a ver donde tenemos una ventana en esquina aquí está, miren vamos a ir a abrir vamos a esperar un segundito nuevamente aquí a aceptar y vamos a ver bueno, miren aquí tenemos la ventana en esquina hay que ver que se acomode a lo que necesitamos si no la instalo y la acomodo desde la planta vamos a darle aquí en modificar vamos a lo que es planta baja vamos a ver dónde está nuestra nuestra ventana en esquina señalamos vamos a decirle que está señalando aquí en rojo bueno y vamos a moverla miren aquí aparece el desplazamiento vamos a ver si me estoy aproximando algo me dice que todavía no está correctamente instalada vamos a desplazarlo un poquito más vamos a acercarnos vamos a verla desde una vista en perspectiva a ver si esto pues bueno si ya aparece aquí como nuestra ventana miren aquí tenemos las medidas aquí le puedo decir que pues empiece en un metro en un metro exactamente perdón es uno 1.0 enter y también hay esto si yo tengo seleccionada mi ventana me aparece aquí me voy a las propiedades y vamos a ver qué es lo que yo puedo hacer bueno aquí me dice la altura del antepecho está en la planta baja y pues vamos a ver también a ver altura del extremo inicial bueno vamos a ver aquí en editar aunque aquí miren aparecen algunas otras medidas vamos a ver esta que es un poco más grande 48 por 48 aceptar que como ya se imaginan puede entrar yo ahí a las propiedades y seguirla modificando si inclusive por aquí variar la altura nada más que como todo pues tiene uno que ser muy congruente o sea cada una de las cosas que está uno afectando en las propiedades pues cuidar que si yo hago demasiado grande la ventana pues también va a disminuir la altura al nivel siguiente si aquí me parece miren editar nueva aquí está y aquí aparece la ventana y aquí yo puedo estar haciendo cambios este es de 120 por 120 si y aquí puedo estar yo haciendo algunos cambios inclusive bueno yo tengo aquí hasta para los datos de la marca y de qué se trata cada una de ellos si voy a poder estar haciendo modificaciones bueno no voy a hacer más modificaciones voy a hacer que esta me parece bien le voy a dar un clic en aceptar sobre todo porque es una medida comercial o sea puedo conseguirla en el mercado una ventana de este tamaño si como siempre pues podríamos entrar por aquí si lo bueno que esté a 120 a 110 todo esto depende también del interior no que es lo que tenemos por ahí adentro quizás una cocina integral y aquí tenemos la ventana bueno también podemos ir a buscar por aquí algún otro tipo de ventanas no vamos a ver que es lo que tiene Revit por aquí para nosotros y pues aquí vean tenemos bastantes otras en fijo bueno tenemos aquí ya cargó las que corresponden en esquina ya están ahí vamos a ver que es una de estas que aparece por aquí fija vamos a instalar en alguno de los muros esta es una tipo tronera sería idónea para el baño para este baño que está por aquí ponerle una de estas ventanitas pero me gustaría que más bien entrara del otro lado miren aquí vamos a ver si puedo meterla desde esta vista solamente yo debiera buscar una vista en aquella parte vamos a decirle modificar y vamos a girarla para que podamos instalar otra a ver creo que este giro es bueno ahora desplazamiento si en esto que tenemos por aquí vamos a salir de este modo vamos a tocar la ventana por aquí me aparece la altura bueno esta si podría ser alta se trata de una ventana de baño pero quizás no tan alto 1.5 podría ser ser bueno para la altura y bueno como ustedes pueden suponer nosotros podemos entrar ahí y pues seguir haciendo los cambios y las partes tomar otra ventana y seguir así de este mismo estilo instalando todas las ventanas como todo ustedes ya sabrán se trata de práctica vamos aquí a la parte superior miren me parece que esta ventana sigue estando desplazada pues hay que estarla trabajando así como estamos como estamos viendo miren ya se nos movió vamos a asignarla y vamos a colocarla en su lugar creo que ahora si ya está en su lugar no esta línea gruesa dice que no está en su lugar o sea el muro y aquí le estaría ahogando también yo puedo hacerla más ancha o sea puedo señalarla la más ancha lo que ocurre es que en este caso pues si es el tamaño de la la pared vamos a ver si ahora desaparece la línea así aquí está bien bueno a ver vamos a ver la ventana del baño la ventana del baño no lo alcanzo a ver bueno vamos a revisar si en la vista aquí por la vista del sur se ve ah si aquí aquí aparece la ventana del baño si está correcto y también en la vista 3D sigue apareciendo bien pues de esta manera es como vamos a ir colocando todas las puertas y ventanas en los diferentes niveles como ven es sumamente fácil y realmente la parte la parte interesante bueno sería encontrar ventanas adicionales que como ustedes vieron pues bueno fue cosa de ver por aquí entrar en alguna de ellas cualquiera de ellas y cargar nuevas si donde dice aquí cargar y bueno encontrar las bibliotecas adecuadas esto debe de venir en su programa y existen muchas más literalmente miles de piezas más que con gusto les podemos enviar desde el centro de soporte y con esto pues terminamos nuestro ejercicio bien